Les presentan a todos ustedes, a su preciosa quinceañera, la señorita Rosemary Alonso. Para quienes no estamos muy familiarizados con esta familia, este es un sueño que empezó hace más de 22 años, cuando el señor Natalio Alonso y la señora Rosa María contrajeron nupcias. De ellas se han desprendido unos preciosos retoños que llevan por nombre Yareli, Rogelio, Rosemary y Evelyn. Y hoy en esta noche, con gran emoción y con gran alegría, les presentan a la tercera de la dinastía. Y me refiero a Rosemary Alonso, que hoy está cumpliendo sus quince hermosas primaveras. Vamos a dar un fuerte aplauso, ya hasta rato la compañía, los jefes de la banda de la entrada de la ciudad, aquí, a este bello lugar, donde estamos celebrando nuestra ceremonia de 15 años. Así que ahora, vamos a dar paso y vamos a dar la presencia de Chambelán de Honor, a la joven Rogelio Alonso, para que acompañe a nuestra preciosa quinceañera para el paz de honor. La canción se llama Golden Hour, Golden Hour de J.B.K.A. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, en lo que el señor DJ está colocando aquí la música. Y ya viene. La canción se llama Golden Hour. La canción se llama Golden Hour. una fiesta de 15 años porque tus papás no han hecho posible para que lo disfruten cuartos los aplausos por favor vamos a acompañarla demostrándole que estamos también muy alegres de estar aquí con ella en esta preciosa noche ahí se aplauden me acompaña en este bello baile su hermano Rogelio Alonso su chamberlain de honor su hermano Fuertes aplausos para nuestra señorita quien se llena Rosemary Que también se encuentra llena de alegría hoy en esta noche Y le recordamos a Roque que disfrute de cada experiencia, cada experiencia que le va a dar la vida Y que nunca pierda su sonrisa aún en los tiempos más difíciles, aún en las adversidades Y que le deseamos las mejores alegrías y un buen futuro para esa preciosa vida que aún tiene por delante Fuertes aplausos por favor Felicidades Rosemary Gracias, gracias por sus aplausos Y así culminamos este vals con el chambelán de honor Vamos a pedirle la ayuda de alguien que nos coloque una silla por favor en el frente Vamos a poner una silla al frente de la mesa de honor Y vamos a llamar la presencia de nuestra preciosa quinceañera Rosemary ahí al frente Ella es el motivo por el cual hoy estamos aquí reunidos Nos hemos dado cita para poder celebrar estos bellos momentos con ella Así que ella es la reina de esta noche y no podría ser una reina si no es coronada Así que quiero pedir la presencia por favor al centro de la pista De la madrina de coronación que será quien le coloque el centro de mando hoy aquí de esta noche Ella será nuestra reina Quiero pedir la presencia con un fuerte aplauso por favor para Yareli Alonso Fuerte los aplausos Ella será la encargada de coronar a nuestra preciosa quinceañera Ahí la rogamos también al señor fotógrafo que no pierda De vista estas bellas imágenes, estos bellos momentos, gracias Además de la película siempre es grato tener una imagen fija Que podamos guardar en el álbum de nuestras vidas Que a la vuelta de los años podamos retroceder en el tiempo Y volver a revivir estos bellos momentos que Rosemary está pasando Solamente cumplimos años una vez La señorita quinceañera una vez una experiencia única Una tradición de nuestros padres que hemos sabido llevar a lo largo de nuestras vidas En estos momentos le es colocada la corona Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Siempre es un poquito difícil colocar la corona porque no hay ensayo para esto Esto es algo natural que sale del alma, que sale del corazón Sobre todo tratándose de su hermana mayor Que le está colocando el cetro Ya están casi terminando Así que mientras tanto vamos a brindarles un fuerte aplauso Por favor vamos a alegrarles a recordarles que aquí estamos hoy esta noche contentos Y estamos alegres de estar aquí Acompañándolos en esta preciosa noche En esta la noche de Rosemary Parece que ya están terminando Mientras tanto escuchamos una bella música de fondo A ver la madrina por favor para la fotografía Por favor no se me alejen Ahora sí, enseguida quiero llamar la presencia De los padrinos de Aretes Y rogamos la presencia del señor Venancio Santa María Y su distinguida esposa Rosalba Daza Los recibimos también con un fuerte aplauso Ellos son los padrinos de Aretes Están en estos momentos ya colocándoles los aretes A nuestra preciosa quinceañera Ahí extremamos las precauciones también Los abuelos son los abuelos a sugerencias A nuestra preciosa quinceañera Y a nuestra preciosa quinceañera A nuestra preciosa quinceañera Y al final del peciosa quinceañera La iglesia de Aretes Gracias por ver el video 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 ¡Qué espléndidos los padrinos! ¡Qué espléndidos los padrinos! Ahora sí, fuerte los aplausos Para los padrinos de regalos Sorpresa del señor Bartolo Abonzas Su distinguida esposa La señora Claudia Abonzas Ahí le rogamos por favor al fotógrafo La foto del recuerdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios me los bendiga por siempre y ahora vamos a dar paso a algo muy especial que no estaba en el programa pero que sin embargo es también muy significativo sus padrinos de bautizo el señor Leobardo Torres y su distinguida esposa la señora Gloria Gaona también le quieren hacer entrega de un regalo sorpresa y lo recibimos con un fuerte aplauso allá vienen entrando por el lado izquierdo de la pista los recibimos con un fuerte aplauso que flores tan hermosas mira nada más nos vamos a brindar un fuerte aplauso también a los padrinos de bautizo haciéndose presentes también con un regalo sorpresa para su ahijada fuerte el aplauso para Leobardo Torres y Gloria Gaona a ver don Natalio ayúdenles ahí por favor fuerte fuerte el aplauso para los padrinos fuerte fuerte el aplauso para los padrinos y ahí que lo pongan ahí para la foto gracias 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 que bonito abrazo verde un abrazo para los padrinos de bautizo un abrazo lleno de cariño lleno de ternura porque ellos han tenido también esa responsabilidad de ser los padrinos de bautizo de ser unos guías espirituales y ser quienes lleven de la mano en cualquier situación también imprevista a su bella ahijada me refiero a la quinceañera Rosemary gracias señores padrinos por este bello detalle también fuerte fuerte el aplauso para ellos y sobre todo para nuestra preciosa quinceañera y qué bonito de veras ver ahí en la pantalla esa sonrisa tan tierna y tan sincera llena de alegría de Rosemary ahora quiero dar paso a algo muy significativo normalmente es una zapatilla pero en esta noche no va a ser una zapatilla a nuestra quinceañera le gustan las botas así que quién más quién más podría ser quien le coloque su primera bota porque son hechos muy muy significativos deberás de porque ya no serán esos pasos perdidos esos pasos alegres sin dirección sino serán ahora con un destino con una meta y quién más que le ha sabido enseñar a caminar desde pequeña por el sendero de la rectitud por el camino del bien sobre todo con ese gran ejemplo su señor padre el señor Natalio Alonso nos recibimos con un fuerte aplauso y será él quien le coloque las botas a nuestra señorita quinceañera fuerte fuerte el aplauso por favor mira nada más que bella sonrisa comparten entre los dos y que bonito de veras que esa relación entre padre e hijos se mantenga fuerte se mantenga bien unida a veces la vida nos pone pruebas pero ellos han sabido sortearlas ellos han sabido en un equipo muy bonito afrontar todas esas cosas en la vida y salir adelante a ver don Natalio le enseñe la bota levante la bota para ver qué le va a colocar a ver ahí el video por favor para que salga ya qué preciosas botas nada más miren miren nada más y las va a lucir toda la noche hoy miren bueno fue la colocación más rápida que si hubieran sido unas zapatillas miren nada más qué bonito fuerte el aplauso para ellos por favor fuerte fuerte ese aplauso ahora por supuesto queremos dar paso a algo también muy significativo quiero pedir la presencia de su señora madre de la señorita quinceñera para que nos acompañe aquí al centro de la pista la presencia de Rosa María Lúa por favor ella iniciará el primer baile con su hija una canción que se titula quinceñera y que interpreta Tierra Cali fuerte los aplausos para ellas por favor ahí vamos a aplaudirles vamos a hacerles sentir nuestra presencia Tierra Cali porque amor es en la vida tal vez encuentre muchos pero nunca va a encontrar un amor tan bello y más sincero que el amor de tu madre el amor de la persona que a lo largo de nueve meses compartió alegrías y tristeza dentro de su vientre estamos tristes después de esos largos nueve meses de espera será felicidad felicidad tu señora madre a quien le entregaría el primer llanto la primer sonrisa el primer balbuceo la primer caricia de amor de una madre hacia su hija y le repito y le repito no hay amor más grande que pueda darse en este mundo aparte del amor por Dios del amor entre una madre y una hija vamos a brindarles un fuerte aplauso por favor que bonitas imágenes estamos disfrutando de veras quinceañera mi quinceañera mi princesa ahora eres una reina te deseo seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte quinceañera mi quinceañera quince años quince primaveras para mi siempre serás pequeña mi bebita aunque seas quinceañera y a pesar de su edad estar cumpliendo sus quince hermosas primaveras cuantos días y cuantos no nunca dejará de ser que tuve en mis brazos hija mía la bebé de su mamá en sus oraciones en sus pensamientos madre e hija hija y madre por siempre y para siempre fuerte 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 esos aplausos para la señorita quinceañera y su señora madre por favor que alegría que alegría que alegría con tu llegada y suena reina y suena reina te deseo seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte quinceañera mi quinceañera quince años quince años quince primaveras para mí siempre serás pequeña mi bebita aunque seas quinceañera fuerte 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 ese aplauso para la señorita quinceañera y su señora madre por favor gracias gracias por hacernos participar hoy aquí en esta noche que bello abrazo que tierna imagen de veras que les repito es un amor inmenso un amor muy intenso que no tiene definición y que no me alcanzarían las palabras tratando de explicarlo enseguida pues el papá tampoco se va a quedar atrás dice bueno ya bailó con su mamá ahora quiero bailar el primer baile con mi hija el baile con su papá el señor Natalio Alonso la canción se titula tu sangre en mi cuerpo y la interpreta Pepe Aguilar así que le hacemos por favor para que pase el señor Natalio Alonso de la Paz esperamos unos breves tres segundos nada más en lo que termina dar algunos detalles y ya estamos y lo recibimos con un fuerte aplauso dentro de la pista por favor la canción se titula tu sangre en mi cuerpo y la señorita quinceñera la baila con su señor padre señor Natalio Alonso fuerte el aplauso para ambos por favor cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto el mejor padre el mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo fuertes los aplausos que se escuchen esos aplausos por favor hoy estamos contentos y estamos disfrutando un bello baile entre padre e hija una canción con un mensaje muy bello ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes y en qué mujer me convierta quiero ser tu niña siempre toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos conmigo de donde vaya te llevan y no importa que pasen y pasen los años entre tú juicio la sangre es la misma también el amor toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos y la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo fuerte fuerte esos aplausos que se escuchen por favor que se escuchen esos aplausos que bonitas imágenes de veras ahora vamos a dar paso a otro baile tradicional que es el baile en el que nuestra señorita quinceñera se despide de todas las cosas de la infancia de todos esos pequeños detalles de sus travesuras y de todas esas pequeñas cosas para dar paso al vals de la última muñeca la última muñeca que guardará para siempre como un símbolo de abandonar esa niñez llena de situaciones pues que para ella todavía eran incomprensibles y le damos la bienvenida a la edad de la pubertud a la edad de la juventud donde ahora la vida la va a enfrentar a nuevos problemas a nuevos retos a nuevas adversidades pero también a nuevas alegrías a nuevas sorpresas a nuevos amaneceres lo recibimos con un fuerte aplauso y se titula el vals de la última muñeca fuerte fuerte el aplauso por favor para recibirlos nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece hasta el día en que florece la rosa una mañana y quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre pero de repente un día les brotan alas hoy le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que yo ahí los acompañamos con un aplauso por favor en lo que van alrededor de la pista que se escuchen fuerte esos aplausos a ver que trajo papi ahora que volvió hoy le compré a mi niña el último juguete no me había dado cuenta de lo que ella creció hoy que me dio el abrazo de bienvenida noté que está más alta y que se perjudó como pasaron cosas en unos cuantos días abrió maravillosa se hizo rosa el rojo hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se da el señor y ahora se pasa horas y horas en los espejos ya se mira de frente de espalda de perfil ahora ya ni me dice papi cuéntame un cuento y a veces ni me besa cuando se va a dormir que me dio el abrazo de bienvenida noté que está más alta y que se perjudó como pasaron cosas en unos cuantos días abrió maravilloso se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé y ahí le hace entrega de la última muñeca simbólicamente fuerte fuerte los aplausos para la señorita quinceñera y de veras que que la vida es parece pareciera un suspiro pareciera que fueron unos cuantos días pero 15 años ya desde que arribó a este mundo 15 años maravillosos al lado de sus padres y de sus hermanos o hermanas y hoy se encuentra aquí en esta noche que se encuentra en esta noche que se encuentra Bueno, enseguida vamos a dar pase al vals familiar y vamos a rogar por favor a la señorita quinceñera que nos acompañe al centro de la pista. Vamos a dar paso al vals familiar, le vamos a dar inicio y qué mejor que para dar inicio al vals familiar que sea acompañada de su señor padre, el señor Natalio Alonso de La Paz. Vamos a brindarles nuevamente un fuerte aplauso para recibirlos aquí en el centro de la pista, vamos a iniciar el vals familiar, le vamos a rogar aquí a nuestro DJ que nos auxilie con esto. Es el vals familiar y se titula el vals de las mariposas. La compañía es su señor padre, el señor Natalio Alonso de La Paz y lo recibimos con un fuerte aplauso. Enseguida la acompaña su señora madre, la señora Rosa María Lua Pérez. Para la cual también pido un fuerte aplauso para que acompañe a bailar a su señorita quinceñera, a su hija, a la preciosa Rose Merit. Fuerte, fuerte esos aplausos. Queremos pedir también la presencia de la abuelita de la quinceñera. Y la recibimos con un fuerte aplauso, aplaudida de paz. Fuerte el aplauso para que acompañe a la señorita quinceñera al vals. Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Pedimos también la presencia de su abuelita, la señora Josefina Gutiérrez. Y la recibimos también con un fuerte aplauso. Josefina Gutiérrez, la señora Josefina Gutiérrez. Fuerte, fuerte esos aplausos también. Enseguida solicitamos la presencia. de la hermana de la quinceñera, la señorita Yareli Alonso. La recibimos también con un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte esos aplausos. Pedimos también la presencia de la hermana de la señorita quinceñera y chambelán de honor, el joven Rogelio Alonso. Y lo recibimos con un caluroso aplauso. Felicitamos también la presencia de la hermana de la quinceñera, la señorita Evelyn Alonso. La recibimos con un fuerte aplauso también, por favor. Fuerte, fuerte ese aplauso. Y recibimos a su hermana, Evelyn Alonso. También pedimos la presencia del padrino de bautizo, el señor Leobardo Torres. Y su madrina de bautizo, la señora Gloria Gaona. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Dime, si tú hoy quieres bailar con el son de el bar de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el bar de las mariposas contigo. La, 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 la. Pedimos la presencia del padrino de confirmación y pastel, el señor Eric Rodríguez. Recibimos al señor Eric Rodríguez, con un fuerte aplauso también. Como una de las mil, mil mariposas. Fuertes aplausos Tú me enseñaste a bailar Y ahora recibimos la presencia De su distinguida esposa Del padrino de confirmación Y me refiero a Yasmín Rodríguez La recibimos también con un fuerte aplauso La señora Yasmín Rodríguez La recibimos con un fuerte aplauso Solicitamos la presencia De los padrinos de Aretes Y llamamos primeramente Al señor Menancio Santa María Menancio Santa María por favor Y lo recibimos con un aplauso Lo acompaña también su distinguida esposa La señora Rosalba Daza Para los cuales pedimos un fuerte aplauso Pedimos enseguida la presencia De los padrinos de Medalla El señor Luis Agustiniano Y su distinguida esposa Marci Agustiniano Lo recibimos también con un caluroso aplauso Fuerte, fuerte esos aplausos Y después se fue así Y después se fue así a ti Maravillosa Dime si tú Quieres bailar con el son Del Enseguida Ahora solicitamos también la presencia Del padrino de Anillo El señor Pedro Aguirre Si quiero bailar con el son Fuerte, fuerte los aplausos Enseguida Enseguida queremos llamar la presencia De los padrinos de Esclava Y llamamos primero al señor Porceso Monterrubio Y lo recibimos con un fuerte aplauso Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa Enseguida pedimos la presencia De su distinguida esposa La señora Asunción Castillo La recibimos también con un fuerte aplauso Y solicitamos también la presencia De José Monterrubio Al centro de la pista también Y le brindamos un caluroso aplauso Porque él sí se animó Él ya estaba listo También quiero llamar Al centro de la pista La presencia De los padrinos de regalo sorpresa Y llamamos En primer lugar al señor Bartolo Babonza Lo recibimos también con un fuerte aplauso Al señor Bartolo Babonza Padrino de regalo sorpresa Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas Llamamos también la presencia De su distinguida esposa La señora Claudia Abonza La recibimos también con un fuerte aplauso Y después se fue hacia ti Maravillosa Maravillosa Dime si tú O hay Quieres bailar con el sol De El paz de las mariposas Queremos también en estos momentos Queremos también en estos momentos Invitar la presencia De las siguientes personas Padrinos Que de alguna manera Agradecidamente Por estar aquí en esta fiesta Y por haber hecho posible este sueño Y llamamos primero al señor Armando Aguirre Y lo recibimos con un fuerte aplauso El señor Armando Aguirre Y su distinguida esposa Cristina Aguirre Queremos pedir también la presencia Del señor Raúl Cortés La presencia del señor Raúl Cortés Mil mariposas Lo recibimos con un fuerte aplauso Llamamos también la presencia De su distinguida esposa La señora Susana Manuel Susana Manuel Dime si tú Hoy Quieres bailar con el sol Ven El paz de las mariposas Conmigo Solicitamos también la presencia De Geraldine Santamaría Geraldine Santamaría La recibimos con un fuerte aplauso Enseguida también Queremos la presencia De su distinguido esposo El señor Francisco Que nos acompañe también Al centro de la pista Por favor Y lo recibimos con un caluroso Y fuerte fuerte aplauso Pedimos también La presencia De Zuleima Torres Al centro de la pista Por favor Y la recibimos con un fuerte aplauso La señora Zuleima Torres Y su distinguido esposo Señor José Urquiza Ahora Pedimos la presencia De Raimundo Hernández Raimundo Hernández El paz de las mariposas Conmigo Y su distinguida esposa También pedimos la presencia Del señor Mauricio Varón Al centro de la pista Y lo recibimos con un fuerte Y caluroso aplauso Al gran amigo El señor Mauricio Varón Fuerte fuerte el aplauso También llamamos la presencia De su distinguida esposa La señora Ofelia Fuerte fuerte esos aplausos Enseñaste a bailar En 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 En